Amanecer de solidaridad, la alianza Biden-Kishida, enciende una nueva llama de esperanza global. Noticias de Estados Unidos de América. En un momento en que el escenario global parece cada vez más complejo y las sombras de rivalidades antiguas amenazan con oscurecer el futuro, surge un rayo de luz con la noticia de la reciente alianza entre Estados Unidos y Japón. Este no es solo un acuerdo militar, es una declaración de esperanza, una promesa de solidaridad frente a desafíos comunes y, más importante aún, un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos como amigos y patriotas de nuestras respectivas naciones y del mundo. Amigos, nos encontramos ante un punto de inflexión histórico. La alianza entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Fumio Kishida es una poderosa afirmación de unidad en un tiempo que pide desesperadamente cooperación y entendimiento mutuo. Al forjar este nuevo camino juntos, Estados Unidos y Japón no solo buscan proteger sus propias costas, sino también salvaguardar los principios de libertad y democracia que forman el núcleo de nuestras identidades nacionales. Esta alianza estratégica es un faro de luz para el mundo, demostrando que las naciones pueden y deben trabajar juntas para enfrentar los retos del mañana. Desde la preservación de la seguridad marítima hasta el avance de la libertad económica y la innovación tecnológica, Estados Unidos y Japón están comprometidos a colaborar en una amplia gama de temas críticos. Esta colaboración no es solo una necesidad estratégica, es una oportunidad dorada para reafirmar nuestra fe en un futuro construido sobre los cimientos de la amistad y la cooperación. Patriotas, nuestro deseo colectivo por un mundo más seguro y justo nunca ha sido más claro. Al unirnos en apoyo de esta alianza estratégica, reafirmamos nuestra creencia en los ideales de paz y prosperidad para todos. Este es el momento de recordar que, juntos, tenemos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío y convertir nuestras esperanzas compartidas en realidad. No hay desafío demasiado grande para superar. Juntos, podemos y vamos a construir un futuro que resuene con las promesas de paz, libertad y prosperidad para todas las naciones. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.